Ha llegado el día, ha llegado el tan ansiado día en el cual después de tres temporadas históricas con el 1860 de Múnich, Gunnar Alexsen cambiará de equipo, se nos viene la cuarta temporada con Alexsen en un equipo diferente, pero como hay mucho rumor, hay mucho humo acerca del futuro de Alexsen él junto al 1860 de Múnich organizaron una rueda de prensa para aclarar algunas dudas que tenga los medios de comunicación las fuentes y también para hacer un pequeño agradecimiento a todos estos años en el club sin nada más por decir, vamos directamente a la rueda de prensa y ya después vamos a develar un poco algunas de las ofertas que recibió la promesa noruega chicos, rueda de prensa en marcha primero de todo, quiero agradecer a todos por participar en esta conferencia de prensa es un momento muy importante para mi carrera y sabiendo que todos están hablando de mi futuro agradecer a todos por tomar el tiempo para escucharme antes de haber preguntas, voy a hablar sobre el equipo que me hizo como un profesional, el 1860 de Múnich después de tres años en este club, me miran y miran y miran sobre todo lo que he experimentado en tan corto tiempo no tengo palabras para describir por lo que me hizo agradecer, no solo porque me dio la oportunidad de brillar cuando nadie me dio la oportunidad de brillar cuando nadie le dio a mí, pero también el aprendizaje, amigos y todo lo que hemos hecho para este instituto rising from the third division to the elite of German football winning the German cup and most importantly having been able to fulfill my dream of being a professional football player it's something that that I will never forget this is why I want to thank all my teammates both with those we started and those who are now the coach and his entire team the club staff and everyone related to 1860 Munich from the bottom of my heart thank you but in life there comes that moment that is good and bad at the same time and it is making decisions I think that after making history in a team as historic as this one it is time to move forward and grow as a player as an athlete as a person that is why I make official my departure from 1860 Munich and next season you will see me play for another team well with nothing further to do we can move on to the questions Hey Alexsen Drew Hamilton from Sky Sports can you tell us what clubs talk with you about your services for next season? I'm not gonna lie there are many offers on the table but we want to keep that private because nothing is official and we're still looking for the best option for me my career and my family Alexsen here look Gordon from ESPN have you talked to your brother about this decision? look my brother and I don't have any relationship but I know he likes to talk I know it by experience so if he wants to say something I will let him know that after all these years I'm not listening ummm who the fuck invited this guy? security please make the reduction stop it no stop it no 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 That's all the time we have for today. Again, thank you all for being here and I will see you next season in my new club. There have been a lot of rumors, there have been a lot of things that have been said in the transfer window, but today we can officialize what were some of these offers that were true. It was said that the principal seguidor of Gunnar Aleksand in this transfer window was the powerful Real Madrid. Por esos rumors, su mítico rival, el FC Barcelona, respondió a la oferta del Real Madrid con una oferta también de muchísimo interés. Nagelsmann tiraba una bomba diciendo que estaba arrepentido de no haber fichado a Gunnar Aleksand y que quería juntar a los hermanos en el Bayern Múnich, aunque todo apunta a ser imposible, Nagelsmann va a intentar conseguirlo. En Inglaterra se rumoreaba que el Chelsea tenía mucho interés por Gunnar Aleksand debido a su proyecto de jóvenes promesas. Sabemos que Aleksand es una de las más calientes hoy en día y podría ser una de las caras de ese proyecto. En París parece que hay un alto interés por Gunnar Aleksand. El PSG quiere traer al reemplazo de Kylian Mbappé y todo apunta a que Gunnar Aleksand es el indicado. Y terminamos con Inglaterra, ya que Jurgen Klopp afirmó tener un gran interés por Gunnar Aleksand debido a que lo ve con un gran perfil para ser un futuro jugador importante en el Liverpool. Muchas ofertas están en la mesa de equipos enormes dentro de la élite del fútbol, pero hay un equipo del cual no se habló mucho y aún así fue el equipo que más convenció a Aleksand. En tanto, que decidiría firmar un contrato y unirse la próxima temporada a ese club. Señores y señores, sin más preámbulos, el nuevo equipo de Gunnar Aleksand es... Es... Y ahí está chicos, se hace oficial la llegada de Gunnar Aleksand al Inter de Milán. Como pueden ver ahí, aceptamos la oferta y firmamos el contrato. Ahí pueden ver que ya Gunnar Aleksand se empoza con la camiseta número 10 del Inter. Me pareció un gran equipo porque... No solamente porque el Inter va a jugar Europa League, porque no quiero jugar Champions ya súper, súper ya, o sea, no quiero hacerlo todo tan apurado, sino porque tiene un esquema que a mí me favorece un montón. Como pueden ver ahí, el Inter paga 81 millones, creo que eran, que obviamente mi precio de transferencia era 94 millones, pero lo pagan con variables ellos. Así que, 81 millones es el precio oficial. Vamos ahora a un poco al cambio de look. Como pueden ver, estas van a ser las nuevas botas porque Gunnar Aleksand no solamente firma con un nuevo club, sino que también firma con un nuevo patrocinador que va a ser Adidas. De ahora en más vamos a usar full Adidas. Y miren qué bien que combinan estas botas con la camiseta. La verdad que elegí esta porque le quedaban espectaculares. Muy, muy, muy fachero. Todo el conjunto, todo combinadito. Acá ahora van a poder ver que Aleksand mide un centímetro más, mide un metro setenta y cinco del metro setenta y cuatro que mide a la temporada pasada. Además de, ahora pesa 62 kilos, le pusimos dos kilitos más ahí para que hagan un poco más de musculatura, un poco más de masa corporal. Y ahora llegamos al tema del peinado porque este va a ser el nuevo look de Gunnar Aleksand ahí. Como pueden ver el pelito, un poco, un poco así medio, medio licuado, medio, está lindo, está. A mí me parece muy fachero este pelo, pero no solamente el pelo, sino que también una cosita que tiene por la boca, una cosita que le va por toda la parte de la pera. Sí, señores, le hemos puesto un poquito de barba ahí. Ya tiene veinte añitos, ya le tenemos que poner un poquito, unos pelitos que selan porque al fin y al cabo sigue siendo noruego y sigue siendo un vikingo. Y ahí que les hagan un par de pelitos y un poquito ya está creciendo. Le queda muy fachero para mí. Déjenme en los comentarios a ver qué les parece a ustedes. Déjenme en los comentarios también qué les parece el nuevo equipo. Y acá se termina el capítulo del día de hoy. Este capítulo me parece una locura. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Compartan el video para que más gente llegue al canal. Déjenme en los comentarios, como dije, qué les parece este movimiento al Inter. Qué les parece el nuevo look de Alexen. Qué expectativas tienen para esta nueva faceta de Alexen en el Inter de Milán. Y también si me quieren ir a seguir a mis redes que lo tienen abajo en la descripción, lo pueden hacer. Sería de gran ayuda y serían unos tipazos ustedes también. Así que nada, como dije, espero que les haya gustado. Acá se termina el videazo del día de hoy. Les prometí videazo y hay videazo. Yo me voy a la polonga y nos estaremos viendo la próxima ya con el debut de Alexen en el Inter de Milán. Nos vemos, chicos.